... LIKE! HELLO! In UK Ciudadanos de Rock and Wrestling Nos encontramos aquí en la Ecofonda Un poquito distinto Y alejado del rock, podríamos llamar Y de la lucha libre, pero sí Un buen aporte que hemos estado visitando Con el amigo que nos invitó Te dejo la cámara para que tú te presentes Y nos cuentes qué estamos haciendo acá Un gusto estar acá sobre todo Qué rico que vinieron Un saludo a todos los usuarios de Rock and Wrestling Mi nombre es Carlos Rold Soy parte del equipo de producción De Ecofonda Primavera Este evento cuyo espíritu es Integrar toda actividad que tenga que ver Con la reconexión Con uno mismo y con la naturaleza A través de stand de comida vegana Talleres informativos de bioconstrucción Biodanza, terapia Hay masaje, yoga Y en fin, un montón de variedades Como decía, de comida vegetariana Oye, cuéntame, ¿cómo nació la idea De la ecofonda? ¿Hay algún paso inicial? Bueno, cuéntame tú Mira, nosotros somos un grupo bien grande Que estamos construyendo una ecoaldea ¿Cachai? Estamos a punto de adquirir como un pedazo de tierra De aquí a fin de año Para construir una ecoaldea Sustentable Es el concepto que nos une Como te decía, o sea Como nosotros invitamos a toda la gente Que trabaja con nosotros Y que se unen Como ahora ustedes A que salgan a la calle ¿Cachai? Y que se pregunten Se respondan ¿Dónde estoy viviendo? ¿Ya? ¿En el planeta cemento O en el planeta tierra? ¿Cachai? Entonces nosotros Yo me decía esa pregunta Y yo me respondí Estoy viviendo en el planeta cemento Y quiero regresar al planeta tierra Entonces este es un grupo Que está ya coordinado En torno a ese sentido De regresar al planeta tierra Y que en lo concreto es La construcción de esta ecoaldea Autosustentable Integrando huertos urbanos Bosques frutales Sistema Fukuoka Obviamente todos veganos O sea nosotros Somos veganos Presidimos a los animales Que son nuestros hermanos Estamos hermanados Con las plantas Con los animales Con el cielo Con la tierra Con el fuego Y nos queremos ir sincronizando Con la naturaleza ¿Cachai? Y todo ese concepto Todo ese espíritu De la ecoaldea Se nos ocurrió llevarlo A un formato de evento De feria Que es la Ecofonda Primavera Y que tiene dos objetivos Uno ir acercando a las personas A un estilo de vida Más consciente Y más conectado Con uno mismo Y con la naturaleza Y a su vez también Difundir todo este tema De la ecoaldea Para que se vaya expandiendo O ir sumando fuerzas E ir integrando Todas las actividades relacionadas Y que se puedan Asociar a este concepto Y a este espíritu ¿Cachai? De una humanidad Organizada en torno al amor Y no en torno al miedo Como la actual ¿Cachai? Que por eso existen guerras Por eso hay avaricia Por eso hay competitividad ¿Cachai? Nosotros estamos soñando Y desde ya construyendo Entre nosotros Esta nueva sociedad Basada en torno al amor Eso a grandes rasgos Oye, ¿la Ecofonda Primera versión? Esta es la primera versión De la Ecofonda Y después el concepto De la marca Son Ecofondas estacionales ¿Ya? Son estos mismos eventos Estas ferias En sincronía Con el ritual De la naturaleza De los cambios De estaciones Entonces de ahí se viene La siguiente A fines de diciembre La Ecofonda verano Después en marzo A fines de marzo Ecofonda otoño Ecofonda invierno Ya así Oye, ¿y el grupo en sí ¿Cuánto tiempo Tienen ya Generando esta idea? Ya, nosotros llevamos Como grupo Trabajando hartos años Años, muchos años Y lo de la Ecooldea Ya lleva el proyecto Casi un año Y lo de la Ecofonda Fue algo así Como que surgió Súper, súper rápido ¿Cachai? Como que fue Una pega Que necesita Tres meses de producción La hicimos en un mes Como que A mediados Estaban las ganas también Así que Estaba las ganas Estaba el espíritu Estamos ya conectados A través de la fuerza del amor Entonces eso Nos ha ayudado mucho Ha sido como Como muy inspirador Muy motivado Por ejemplo No sé Para contarte algo anecdótico Hemos dormido Todos súper poco Así La mayoría de nosotros Hemos estado Estas últimas dos semanas Durmiendo tres Cuatro horas diarias Pero sin cansancio O sea, funcionando Todo el día Con una energía Que no sabemos O sí creemos Que tenemos Cierta intuición De a dónde viene Y ha salido todo Muy hermoso O sea, desde ya Nosotros estamos ya Produciendo la Ecofonda De verano Porque quedaron Mucha gente Que quiso tener stand Y por el espacio Que tenemos No pudieron Pues cachai Quedaron fuera Entonces ya están Considerados Para la Ecofonda De verano Oye, cuéntame Para los que están Viendo el video En qué lugar estamos Y el programa Que tienen en sí Durante estos días De la Ecofonda Mira, este lugar Está en el barrio Bellas Artes Aquí la referencia Es el bar de Clínic La mayoría lo conoce Al ladito hay un pasaje Que se llama Almirante Montt Allí adentro está La casona Hostel Almirante Montt 465 A cuadra y media De la salida De la estación Bellas Artes Un querido grafitero chileno Para el festival Hecho en Casa El Inti Que ahora está Recorriendo el mundo También hizo esos grafitis Esa es la referencia Los grafitis del Inti Y bueno El programa para hoy Lo que queda A las 5 Está El taller de bioconstrucción A las 6 El taller de De cuencos De terapia de sonido Sonoterapia Y bueno En la noche Viene la música Hay cueca Folclor Hay cumbia Hay pop rock indie Harta Para los muchachos Para todos los rockeros Y todos los luchadores Está lleno De señoritas Lindas Bueno Eso no lo diga mucho Porque el camarógrafo Se descontrola un poco Y bueno Aquí entre todos Nos apoyamos Nos controlamos Y que vengan a bailar cuecas Los amigos de Rock and Wrestling Bienvenidos A participar en algo Diferente A lo que te ofrece El establishment Hermano Yo quiero que Que entendamos esto Que te ofrece el establishment En esta época Asado Y borrachera Ya Yo sé que a muchos Les gusta ir con eso Pero Nosotros queremos ofrecer algo Que ni siquiera es lo contrario Sino algo con sentido profundo ¿Cachai? Y que nos vayamos reconectando Que ya es tiempo De unir fuerza ¿Cachai? Todos queremos vivir En un mundo Mejor Sin pobreza Sin guerra ¿Cachai? Donde todos seamos libres Yo te quería agradecer Y bueno Comentar también Que ya revisamos El lugar Hemos visto Una cantidad enorme De gente Bastante entretención Un relajo Un ambiente muy relajado Un familiar Si te diste cuenta Mucho cariño Y bueno Como tú decías Que la gente Este un poco más afuera De lo que es solamente Asado y borrachera Y bueno Esas leyes que sacaron ahí También cortando ahí Algunas libertades Pero bueno Es como contradictorio Porque sacan esas leyes Pero igual Siguen operando Por otro lado Pero bueno La actividad aparte Las puertas se abren A la una de la tarde Y a la una de la mañana Termina la actividad ¿Cuánto el valor? Dos lucas Y lucas estudiantes Dos lucas general Y lucas estudiantes Oye bueno Te dejo la cámara Para que tú mismo Los invites A los ciudadanos De Rock and Wrestling A la Ecofonda Ecofonda Primavera Mañana 19 de septiembre El último día Desde la una de la tarde Hasta la una de la mañana Mañana más música en vivo Talleres Conferencias Bioconstrucción Sustentabilidad Belleza natural Cosméticos No testeados En animales Mucha comida vegana Y la idea Es a unir fuerza El que quiera Ser parte De un proyecto Tan hermoso Como este Es bienvenido La unión Es la fuerza Y están todos bienvenidos Eso Bueno Te agradezco La invitación Te agradezco Este gran aporte Y bueno En Rock and Wrestling Nos volvimos un poco verdes Así que Pueden venir a la Ecofonda Y estar atentos Por supuesto En rockandrolling.com Eso Te agradezco